Productos light, dietas detox, miedo a coger peso, la obsesión con la báscula... Todo esto y mucho más está muy presente en los mensajes que rodean al mundo de la alimentación y del entrenamiento femenino. ¿Por qué hay tantos mitos? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente las mujeres tenemos que adaptar nuestra alimentación y entrenamiento? ¿Cómo nos influye la menstruación? De todas estas cuestiones charlamos hoy con Marcos Vázquez, fundador de Fitness Revolucionario. El deporte y una buena alimentación ayudan a mantener y a mejorar nuestro rendimiento físico y mental. A veces, la edad y algunas actividades pueden incidir directamente sobre la salud articular, provocando dolor y limitación de la movilidad y flexibilidad. Tom Hill, laboratorio experto en complementos alimenticios con más de 45 años de experiencia, puede ayudarte con tus dolores o molestias en articulaciones y músculos. ¿Cómo? El pack Nivel Flex ofrece Nivel Flex cápsulas a base de glucosamina, chondroitina, colágeno, ácido hialurónico, extractos de planta como cúrcuma y hosbelia, que favorece el confort articular. Nivel Flex crema para articulaciones y músculos, que es una crema de masaje con efecto calmante inmediato, que ayuda a recuperar la movilidad. Además, el sueño de caridad es otro pilar fundamental para encontrarse bien. Por eso, Tom Hill te ofrece varios complementos que ayudan a conciliar el sueño. Estado puro Valeriana Gaba, Dorthil Doblefort y Estado puro Melatonina. Todos los productos de laboratorios Tom Hill cuentan con un riguroso etiquetado y con todas las especificaciones necesarias. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy Una Drama Mamá y autora del libro Mamás Sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer estar aquí contigo, Carmen. Bueno, justo antes de empezar la entrevista, los dos estamos en Gijón y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Es surrealista. Es lo malo de las redes. Bueno, me gustaría que fuéramos desmontando en esta entrevista algunos mitos en cuanto al mundo del fitness en torno a la mujer. Porque es obvio que hay una serie de diferencias entre hombre y mujer, ¿no? Pero no tanto, quizás, como nos hacen creer, no sé si desde distintas industrias o ya es algo social, ¿no? ¿Por qué se empeñan en tratarnos como si fuéramos especies distintas? Bueno, creo que hay cierta cultura todavía del pasado, ¿no? Hay muchas ideas o falsas creencias que cambiar y no deja de haber intereses, como decía, hacía esa alusión a esas industrias, ¿no? Es evidente que si tú eres capaz de hacer productos más específicos, pues eres capaz de cobrar más por ello y, por tanto, son más rentables, ¿no? Y me hace gracia que, por ejemplo, se venden, por poner ejemplos concretos, suplementos de proteína de suero para mujeres con un bote rosa y es un 20% más caro que los suplementos estándar de proteína, a pesar de que es esencialmente lo mismo. Disfruta el hecho, ¿eh? Pasa con las cuchillas de depilación... Con todo, con todo. Parece que si le cambias el color de rosa y le haces un anuncio concreto ya por eso sube de precio, aunque como bien dices, una cuchilla es una cuchilla y no hay mucha diferencia entre las pieles, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Es un factor, o sea, como siempre, hay que seguir el dinero para encontrar los motivos de muchas cosas que ocurren. Y luego, también lo que decíamos, o sea, creo que la industria al final es un reflejo de las creencias sociales y, por desgracia, pues muchas mujeres siguen teniendo miedo a entrenar fuerza y, por eso, la industria, pues las vende también programas más suaves, que no tengan que sudar mucho, que no tengan que levantar peso. Y el problema de todo esto es que no funcionan. A ver, es mucho mejor que no hacer nada, obviamente, pero al final, para generar un cambio relevante en tu físico, pues tienes que esforzarte, tienes que sudar, tienes que trabajar la musculatura con intensidad. Y, al final, pues, como bien dices, ¿no? Hay diferencias, sin duda, que hay que tener en cuenta y luego podemos hablar de ellas, pero te diría que es un 80% igual o 90% igual y quizás un 10-20% de aspectos donde sí las hormonas, la anatomía, la fisiología puede justificar que haya ciertas diferencias en los enfoques, ¿no? Pero realmente no somos tan distintos, ¿no? No somos de Venus y de Marte, ¿no? Como este libro. Bueno, por ejemplo, a mí lo que se me ocurre también con respecto a esto es que, a lo mejor, desde nuestro origen ya se nos dio como el papel de cuidadoras, los hombres cazadores. ¿Puede que todo eso lo sigamos arrastrando? Sí. Y, a ver, como digo, la biología jugó un papel. O sea, evidentemente, los hombres siempre han tenido ese papel más protector de lucha y defensa y las mujeres más de crianza y de cuidado y esa biología está ahí y tampoco debemos ignorarla, pero desde luego el mundo moderno nos permite, por suerte, no ser presas de ese legado biológico y tener mucha más libertad que debemos aprovechar, yo creo, ¿no? Y además esto no es binario tampoco. O sea, las mujeres en el paleolítico eran muy fuertes. O sea, cargar con un niño o dos niños mientras iban a recolectar kilos de tubérculos y a buscar agua a no sé cuántos kilómetros de distancia, esto obviamente requería una fortaleza física y una resistencia física muy importante. Y si bien es cierto que los hombres tenían un papel más destacado en la caza, no era tampoco algo exclusivo de los hombres. Entonces, esa división tan binaria de los sexos tampoco es así. Y, como digo, se trata de aprovechar las libertades que nos da el mundo moderno para expresar nuestra individualidad de la manera que queramos y eso incluye, por supuesto, la expresión física, ¿no? Claro, bueno, al final hay una cosa muy clara y es que al final nosotras somos las que gestamos, parimos, amamantamos... Eso es así, la biología es inescapable. Y condiciona, obviamente, muchas cosas, ¿no? ¿Tú sostienes, de alguna manera, que a la industria del fitness le interesa que las recomendaciones para la mujer sean rentables, pero no efectivas? ¿Esto no pasa con los hombres, por ejemplo? A ver, yo diría que no es que a la industria no le interesa que no sean efectivas, pero lo que más le interesa es que se vendan bien. En el fondo es lo que quieren, que se vendan bien. Si son efectivas o no, pues les da un poquito igual o es secundario. ¿Cuál es el problema? Que las cosas que se venden bien en el ámbito masculino, pues, oye, mover hierro, sudar, esforzarse, usar alta intensidad, pues es efectivo, mientras que las actividades y las dietas que quizás tienen más aceptación entre las mujeres en general, pues hacer más cardio, dietas bajas en grasa, batidos verdes, esas actividades grupales de baja intensidad, pues son menos efectivas, ¿no? Pero la industria piensa que son, como digo, mejor aceptadas entre el público femenino y, por tanto, es lo que les vende, ¿no? Y, de nuevo, estamos generalizando. O sea, por suerte hay muchas mujeres, cada vez más, que sí entienden la importancia de entrenar fuerza, que no gastan dinero en estos zumos detox, pero todavía hay como esta división de enfoques o de creencias. Y, por tanto, la industria, pues, le vende al público femenino lo que cree que van a comprar. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que la industria no es que no quiera que funcione, ojalá, a la industria le gustaría que fuera también efectivo, pero lo que quieren, sobre todo, es que lo compren y, por tanto, cambian ese marketing para que sea más aceptado por este público femenino que, como digo, tiene creencias que no son del todo correctas, ¿no? Bueno, ya que has mencionado el tema de la fuerza, ¿qué beneficios tiene especialmente en la mujer? El ejercicio de fuerza que tanto nos cuesta hacer, yo no sé, porque a lo mejor desde pequeñas efectivamente no se nos ha inculcado que lo hagamos. Pues tiene beneficios a todos los niveles. O sea, tiene primero un beneficio estético claro, ¿no? Que ese es uno de los problemas, que muchas mujeres siguen pensando que por tocar una pesa se van a poner como Hulk y dicen que no les gusta ese look más masculino y eso no va a ocurrir. O sea, esa ganancia muscular va a potenciar las curvas, va a mejorar tu estética. Entonces, desde un punto de vista puramente de vanidad, va a ayudar muchísimo a lograr ese físico que muchas buscan. Y después, si hablamos de salud, el entrenamiento de fuerza es la mejor forma de mantener la masa ósea. Y las mujeres, hablábamos antes de las diferencias, pues una diferencia importante es que las mujeres con la menopausia, pues hay una bajada importante de hormonas como el estrógeno, que en los hombres la bajada de testosterona es mucho más gradual. Y eso hace que sean, por ejemplo, que los problemas de osteoporosis sean mucho más comunes entre mujeres que entre hombres. Y el entrenamiento de fuerza es, con diferencia, la mejor manera de mantener esa salud ósea, ¿no? Y también muscular, evitar las caídas. Entonces, lo mires por donde lo mires, tanto desde el punto de vista estético como de salud, tiene muchísimos beneficios. Has mencionado lo de que lo asociamos como a lo masculino. O sea, ¿nos han educado para no ser fuertes a nosotras? Sí, como decía antes, o sea, como decía, al final jugamos, había una cierta división de los sexos y lo que ha hecho la cultura quizás es convertir algo que era un espectro en algo que es binario. Los hombres protegen y las mujeres cuidan. Entonces, eso es equivocado y sobre todo cuando hoy no necesitamos eso, por suerte, ¿no? En la mayor parte de los casos. Entonces, creo que hay algo biológico, hay algo sin duda cultural, pero un poco el mensaje es, ignora, o sea, no te condiciones por el pasado, por las creencias, intenta entender lo que realmente funciona y, como digo, por suerte está cambiando. O sea, hace quizás 30 años, incluso menos, era muy difícil ver a mujeres levantando peso y hoy vas a cualquier gimnasio y, insisto, las cosas están empezando a cambiar, pero todavía vemos, porque si vas a la zona de hierros, ves a 80% hombres y las mujeres van más hacia la zona de cardio, esas clases grupales de zumba o de lo que sea, que, de nuevo, que si lo disfrutas está genial. No estoy diciendo que esto sea malo y cualquier cosa que hagas te va a beneficiar y está muy bien ese trabajo de cardio, pero un poco el mensaje es, trabaja la fuerza y, de hecho, trabajar fuerza, que es otra de las cosas que igual algunas mujeres nos escuchan y tienen miedo de esa zona donde están los tíos así súper cachas, tampoco hace falta que levantes grandes pesos. O sea, puedes empezar a entrenar fuerza con tu propio cuerpo, haciendo flexiones, sentadillas, desplantes, dominadas. O sea, puedes empezar incluso en tu casa, en la zona de colchonetas del gimnasio, si te sientes más cómoda, pero simplemente incorporando este tipo de entrenamientos que generan más tensión en los músculos y que aportan esos beneficios que decíamos antes y que no vas a lograr únicamente añadiendo más horas de cardio. Justo, Iván, la pregunta siguiente que tenía es que nosotras estamos como obsesionadas con el cardio. No sé si porque estamos pensando siempre en quemar grasa, bajar peso. ¿Esto por qué nos pasa? Pues yo creo que es una consecuencia de todo lo anterior. Al final, en parte, todo el mundo, hasta hace relativamente poco, pues cuando pensábamos en estar en forma, pensábamos en correr, en que el cardio era la forma más rápida de lograr eso. Y yo sabemos que es un error y repito que el cardio tiene su función, por supuesto que es útil, pero necesitamos más intensidad y necesitamos trabajar el músculo. Y muchas mujeres cuando dicen, vale, si voy a entrenar fuerza, pues las vemos con esas pesitas de nuevo rosas de un kilo que tampoco sirven para gran cosa. Bueno, como todo, para una mujer mayor, frágil, pues quizás sea la mejor forma de empezar, pero incluso en estos casos, pues poco a poco van a tener que ir progresando. Entonces, el cardio tiene un papel, insisto, no es que el cardio sea malo ni mucho menos, pero debemos hacer énfasis en lograr lo que yo llamo un cuerpo funcional, que es un cuerpo que tiene, sin duda, una resistencia física básica y eso es importante, pero que tiene también agilidad, potencia, es capaz de expresar fuerza, velocidad, y esto es importante tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, podemos debatir de por qué hay estas creencias y qué parte es biológico, qué parte es cultural, no estoy seguro, pero el mensaje es que da igual, independientemente de eso, se trata de entender los beneficios y de aplicarlo, ¿no? Y también, aparte del cardio... Te iba a preguntar otros errores, ¿no? Podemos cometer a lo mejor las mujeres entrenando. Perfecto, pues hablemos de eso, Otro error que veo muchas veces es mucho trabajo también de flexibilidad, ¿no? Es decir, de nuevo, ves a muchas mujeres más en actividades como yoga, que insisto, yoga está súper bien o haciendo mucho trabajo de estiramiento, que no es que esté mal, o sea, por supuesto, es una cualidad también importante, pero pensemos que las mujeres ya de entrada tienen más flexibilidad que los hombres por biología, ¿no? Y por tanto, dedicar mucho más tiempo a seguir trabajando en la flexibilidad, pues tampoco les va a aportar nada ni a nivel estético ni a nivel de salud y deberían emplear parte de ese tiempo en las actividades más de fuerza que estamos comentando. O también vemos que las mujeres cuando entrenan fuerza hacen mucho más énfasis en glúteos y piernas, que en parte tiene sentido, por supuesto, pero es raro que las sigas entrenando pecho, hombros o brazos. Es como... Y los hombres cometen el error opuesto, Los hombres los verán siempre entrenando pecho o bíceps y les cuesta más trabajar pierna. Entonces, al final, tanto unos como otros se trata de entender que todo el cuerpo es importante, todos los grupos musculares son importantes y para lograr, de hecho, un físico armónico debemos entrenar todo el cuerpo, ¿no? De manera equilibrada. Vamos, mira, has mencionado lo del músculo. Que efectivamente las mujeres como tenemos ese miedo a demasiado músculo, ¿no? Pero yo quiero al final trasladar a las mujeres, ¿no? El mensaje de que el músculo es una cosa, un órgano, casi un órgano más, ¿no? Del cuerpo, o sea, que tiene una función súper importante. Es un órgano endocrino en todas reglas, sí, sí. Entonces, vamos a... Véndeles tú, Marcos, ¿por qué tienen que tener una buena composición corporal donde el músculo tenga un peso importante? Sí, a ver, antes daba una versión más reducida, podemos expandir un poco más, pero como dices, el órgano no es simplemente ese tejido contractil que nos ayuda a movernos, que ha sido la visión fisiológica durante décadas, sino que ahora pues los investigadores están viendo que el músculo, como decía, es un órgano endocrino en todos los sentidos, o sea, produce decenas de mioquinas, que son moléculas que tienen un montón de funciones, tienen una función, por ejemplo, relacionada con lo que decía antes, hay una especie de conversación constante entre el músculo y el hueso y por tanto, parte de estas mioquinas que liberan los músculos son para indicar al hueso, oye, crece, fortalécete. Hay mioquinas ligadas, por ejemplo, con la mejora del rendimiento cognitivo, como la famosa BDNF, que es una especie de fertilizante neuronal, entonces, tenemos mucha evidencia de que ese trabajo de activación del músculo mejora, por ejemplo, el rendimiento cognitivo, mejora la memoria, mejora el bienestar, aumenta la producción de, por ejemplo, de endorfinas. Hablamos, por ejemplo, ahora también mucho del síndrome metabólico, de la diabetes, de la resistencia a la insulina, bueno, pues el músculo es más importante que, o sea, es más importante ganar músculo que perder grasa para mejorar esos problemas metabólicos y constantemente se habla de la grasa, perder grasa para mejorar la resistencia a la insulina, etcétera, que es importante sin duda, pero distintos estudios indican que es más importante aumentar la masa muscular que perder grasa y si logras las dos a la vez, que de hecho es relativamente fácil al principio, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, o sea, los beneficios del músculo son múltiples sin entrar en la parte estética, como decía, y se trata, por tanto, de trabajarlo, de entender que es un tejido muy importante que no solo ese soporte o esa capacidad, no solo no nos da esa capacidad de movernos, sino que tiene múltiples funciones adicionales, ¿no? Es un órgano endocrino y tiene un montón de beneficios hormonales, incluso, ya si hablamos de que al final es tu capacidad muscular la que va a evitar que te lleven al geriátrico cuando seas mayor, porque muchas veces no entras en el geriátrico porque no seas capaz de caminar 10 kilómetros, sino porque no tienes la fuerza necesaria para levantarte, para subir las escaleras, para valerte por ti misma en definitiva, ¿no? Entonces, tanto por estética como por funcionalidad futura y como por bienestar, como por prevención de un montón de enfermedades que se producen con la edad, pues tenemos que cuidar esa masa muscular y de hecho hablaba antes de la relación entre el músculo o sea, o que es más importante la ganancia muscular que la pérdida de grasa en muchos casos, bueno, pues tener más masa muscular va a hacer que quemes más calorías incluso cuando estás durmiendo y por tanto va a facilitar la pérdida de grasa y por ejemplo, uno de los errores que muchas mujeres, bueno, muchas personas, pero quizás incluso más en mujeres, cometen es ponerse a dieta, bajar mucho las calorías sin incorporar ese trabajo de fuerza y eso lo que hace es que pierda más masa muscular durante esa fase de dieta y eso aumenta el rebote posterior, o sea, si pierdes masa muscular cuando estás a dieta después es mucho más probable que tengas efecto rebote, o sea, que a los seis meses no solo has recuperado el peso que tenías al principio, has recuperado esos kilos que tenías, o sea, que has logrado perder, sino que has ganado tres kilos más porque al final el cuerpo, esa pérdida de masa muscular hace que aumente el apetito. Hay un concepto muy interesante que es el proteínostato y se refiere a esto, a que tu cuerpo intenta mantener cierto nivel de masa muscular y que cuando la pierdes tu cuerpo te va a hacer comer mucho más para intentar recuperarla y vas a acumular por tanto más grasa. Entonces, podríamos hablar horas solo de esto, de la importancia de mantener el músculo que tenemos y de entrenar fuerza para intentar ganar un poco más de este tejido tan valioso. De hecho, siempre pienso que cuando haces una dieta de restringir la alimentación y tal, es que una de las primeras cosas que hacen es pesarte, como si ahí se valorase si esto está funcionando o no. Claro, o sea, a ver, y el peso es una métrica más importante, no digo que no, pero no puede ser la única métrica. Pongamos dos casos, ¿no? De dos mujeres, una que hace una dieta con un déficit calórico razonable y empieza a entrenar fuerza, pues quizás esa mujer pierde un kilo de grasa, vamos a decir que pierde dos kilos de grasa y gana uno de músculo, ¿no? Y pensemos otra mujer que no hace entrenamiento de fuerza nada, simplemente hace una dieta incluso un poquito más restrictiva y pierde tres kilos. De esos tres kilos, dos son de grasa y uno son de músculo. Si solo miras la báscula, parecería que esta segunda mujer ha logrado mejores resultados porque ha perdido tres kilos y la otra mujer solo uno. ¡Ah, qué feliz! Y sin embargo está mucho peor porque ha perdido un kilo de músculo mientras que la otra ha ganado un kilo de músculo, ¿no? Y han perdido a las dos la misma grasa. Y esto que te estoy diciendo no es un caso hipotético sino que son números aproximados de lo que nos dicen los estudios, ¿no? Entonces, si solo miras la báscula pues te daría la sensación de que el segundo caso ha sido mucho mejor y sin embargo tanto desde un punto de vista estético como desde un punto de vista de salud la primera mujer va a estar mucho mejor primero porque ha logrado una mejor recomposición corporal. Hablamos de recomposición corporal a este doble efecto de perder grasa y ganar músculo que se logra con un simple déficit calórico sencillo cuidando un poquito la alimentación y luego entrenando fuerza. si solo restringes calorías y no incorporas este trabajo de fuerza pues vas a quedar como el segundo caso donde vas a perder masa muscular y por tanto el riesgo del efecto rebote va a ser mucho mayor. Entonces, el peso es una métrica no estamos diciendo que el peso no importe es una métrica adicional pero hay otras más importantes incluso y la cantidad de masa muscular que ganas en ese proceso o que dejas de perder en ese proceso también es muy importante. Te iba a preguntar si de cara a tener una buena composición corporal ¿qué crees? ¿qué factor influye más? ¿el hacer ejercicio o el alimentarse sano o son complementarios? Son totalmente complementarios. Por ejemplo, si hablamos de pérdida de grasa sin duda la alimentación es más importante. ¿Por qué? Porque al final requieres crear un déficit calórico y una persona que come 1500, 2000 calorías pues comer 300 calorías menos 400 calorías menos al día no digo que sea fácil pero es razonable o sea no es un sacrificio tan grande sin embargo intentar quemar cada día 400 calorías como entrenamiento es difícil o sea requiere un esfuerzo y además es cada día y por tanto esa parte más de lograr un déficit para quemar grasa quizás la alimentación juega un papel muy importante o más importante pero claro solo con alimentación no vas a lograr estos beneficios que estamos diciendo de masa muscular entonces se complementan perfectamente digamos que de esta de esta fórmula de la recomposición corporal pues la parte de pérdida de grasa la vas a gestionar mejor con la alimentación y el ejercicio complementa por supuesto pero la parte de ganancia muscular la vas a lograr principalmente con la actividad física y lo que tienes que asegurar con la alimentación es que consume suficiente proteína como para que ese músculo tenga el sustrato para regenerarse y crecer entonces las dos cosas importan tanto para pérdida de grasa como para ganancia muscular pero quizás para la parte de pérdida de grasa la alimentación es la clave y para la parte de ganancia muscular el entrenamiento es la clave y con respecto a la alimentación ¿qué errores solemos cometer las mujeres? pues a ver las personas en general cometen los mismos errores pero es cierto que quizás si tuviéramos que diferenciar un poco las mujeres suelen tener más miedo a las grasas y es sorprendente también que haya alimentos rosas estos alimentos fiambres bajos en grasa lácteos desnatados 0% 0 azúcar 0 grasa 0 no tiene nada parece y de nuevo que son más caros y desde luego no son más saludables que los alimentos menos procesados porque estos alimentos muchas veces aunque se promocionan como más saludables no lo son son alimentos bastante más procesados más caros y menos saludables que sus versiones entre comillas enteras con toda su grasa y todo lo que tienen que llevar también creo que hay muchas mujeres en el mundo del fitness que comen pocas calorías que comen poca proteína y además si lo si lo asociamos o lo complementamos con lo anterior de hacer mucho cardio pues les cuesta progresar después en la ganancia de masa muscular y esto deriva muchas veces en problemas con la menstruación en muchos casos vemos de amenorrea hipotalámica yo siempre digo que no se trata necesariamente de comer menos sino de comer de comer lo necesario de comer mejor ¿no? de darle al cuerpo lo que necesita que básicamente insisto es alimento fresco poco procesado en algunos casos puede ser interesante un suplemento de suero no tener miedo tampoco hacer alguna fase de volumen que decimos para facilitar la ganancia muscular no gastar dinero en los zumos detox que también son especialmente están especialmente orientados desde el punto de vista de marketing a las mujeres y aportan poquito quizás suelen caer también más en los engaños de suplementos quemagrasa ¿no? especialmente diseñados para la mujer entonces iría por aquí ¿no? o sea repito son errores que todo el mundo comete pero por algún motivo si veo que son más frecuentes en las mujeres justo hablabas de suplementos ¿recomiendas alguno en concreto que podamos tener las mujeres más? en principio no no hay ningún suplemento que sea específico para la mujer desde el punto de vista del rendimiento físico ¿no? quizás podríamos hablar para unas fases concretas o para síndrome premenstrual o para regulación hormonal o sea hay algunos suplementos que pueden ser interesantes pero a nivel general si hablamos por ejemplo del tema de hoy ¿no? de ganancia muscular de pérdida de grasa exactamente los mismos que para hombres o sea hay dos que yo recomiendo casi siempre que son la proteína de suero a la que hacía antes mención primero porque es un es un suplemento pero en el fondo es un alimento o sea para mí está más cerca de ser un alimento que un suplemento y un poco de proteína de suero post entrenamiento pues ha demostrado que ayuda precisamente a a lograr esta a aumentar la ganancia muscular pero sobre todo porque repito muchas mujeres comen menos proteína de la que deberían y esto les permite llegar a ese nivel óptimo de una manera sencilla y saludable y luego hasta la creatina que es un suplemento también muy interesante que sabemos que ayuda a y al igual que el suero es un suplemento pero en el fondo es parte de los alimentos ¿no? que está presente en carne en pescado que ayuda también a dar al músculo un poquito más de energía y por tanto hacer alguna repetición más en el entrenamiento y por tanto a ganar un poco más de masa muscular y después a nivel de los famosos quemagrasa pues no hay mucho o sea hasta la cafeína es con diferencia el suplemento más utilizado y más efectivo de cara a pérdida de grasa entonces no te gastes el dinero en el típico sobre o bote de píldoras también rosas quemagrasa cuando el 90% del efecto de estos suplementos es la cafeína que luego tienen más cosas pero el 90% del beneficio lo tienes con cafeína y no hay diferencias hombre lógicamente las dosis ¿no? en general pues las dosis que requieren las mujeres son un poco menores que las dosis que requieren los hombres pero básicamente porque tienen un peso promedio menor no hay no por ninguna diferencia fisiológica como tal y algún suplemento yo que sé yo por ejemplo tomo omega 3 quelato de magnesio sí o sea así como universal no otra cosa es que en función de cada persona pues puede ser interesante suplementar por ejemplo si no comes pescado con frecuencia pues seguramente un suplemento de omega 3 con un ratio de H a EPA sea interesante o si tomas poco el sol o vives en una zona con poco sol pues un suplemento de vitamina D puede ayudar pero no soy tampoco muy partidario de recomendar suplementos universales sino es de ver cuáles son tus posibles deficiencias o cuáles son tus objetivos o cuáles son tus síntomas si descansas mal oye pues hay suplementos interesantes para mejorar el descanso pero vamos por ahí más que recomendar suplementos universales sino hacerlo con un poquito más de cabeza y en función de las necesidades de cada persona bueno vamos a hablar del ayuno intermitente no vamos a profundizar porque esto da para un podcast solo sí tú darías algún quien quiera iniciarse con el ayuno intermitente porque se ha demostrado que hay una serie de beneficios es verdad que también tiene detractores ¿no? pero darías algunas recomendaciones generales ya sé que cada persona es un mundo y cada caso es un mundo pero si alguien decide oye me inicio en esto me apetece o quiero hacerlo empezar a hacerlo como hábito de vida ¿puedes dar alguna recomendación general? sí o sea mi recomendación general es que empiecen gradualmente como todo ¿no? cuando igual que cuando alguien empieza a hacer ejercicio pues no intentes correr una maratón el primer día a salir a correr 5 o 10 minutos o haz un entrenamiento sencillo en el gimnasio pues lo mismo no intentes hacer una semana de ayuno o 3 días de ayuno intenta simplemente de hecho yo recomiendo inicialmente quítate los snacks ¿no? la gente que hace las típicas 5 o 6 comidas al día oye intenta hacer 3 grandes comidas y ya estás haciendo ya estás aumentando ese espacio entre grandes ingestas y luego experimenta pues con 2 comidas al día lo que llamamos el enfoque 16-8 que yo es con el que recomiendo empezar o insisto incluso ni siquiera con eso ¿no? puedes hacer ayunos de 12 horas simplemente cenando antes que ya de por sí es una buena recomendación o desayunando un poquito más tarde y el siguiente paso pues ya sé 16-8 que es un ayuno bastante sencillo que puedes lograr simplemente saltándote el desayuno o saltándote la cena otra recomendación que es complementaria de esta elige qué comida quiere saltarte ¿no? hay personas que se levantan con ganas de desayunar que disfrutan el desayuno y quizás la cena les da un poquito más igual pues mira mejor saltarte la cena y hay gente que al revés que se levanta sin hambre y de hecho desayunar es como algo forzado que no les apetece que el cuerpo casi rechaza o que hacían por esta falsa creencia de que el desayuno es una comida mágica que si nos la saltamos vamos a tener todos los males y vamos a ir al infierno que sabemos que es falso pues en ese caso sáltate el desayuno y espera a la hora de la comida experimenta en el fondo es empieza poco a poco y después experimenta para ver cuál es el protocolo que más se adapta a ti y no te obsesiones tampoco con las horas sería otra recomendación o sea también he visto casos de personas que salen un poco de la obsesión de las seis comidas y que si no como cada dos horas mi metabolismo se va a ralentizar y no sé qué que repito es mentira pero luego han pasado al otro extremo de no es que si no hago al menos las 16 horas de ayuno no tiene ningún beneficio y si como a las 14 horas pues he echado todo por la borda o si me tomo un café en ese espacio de ayuno pues con un poquito de leche pues ya he echado por no te obsesiones o sea no te rayes tampoco o sea al final el ayuno no es binario los beneficios son graduales y el simple hecho como decía antes dejar un poco más de espacios entre comidas de aunque comas 30 calorías con ese chorrito de leche con el café no va a eliminar los beneficios del ayuno entonces se trata de aprovechar no solo los beneficios fisiológicos sino también los psicológicos para mí el ayuno intermitente en muchos casos pesa más ese beneficio de libertad de saber que de reconectar con el hambre real de saber que no pasa nada porque hagas un viaje en avión y no comas en ese viaje o que o que te saltes el desayuno o una cena que no pasa absolutamente nada muchos o gran parte de los beneficios del ayuno para mí vienen más por esta parte de liberación mental que de los beneficios fisiológicos metabólicos que también existen por supuesto pero sin convertirlo en un nuevo dogma o en una nueva obsesión entonces se trata de usarlo para darnos libertad y no para para estar ahí obsesionados con es que me he comido una caloría durante el ayuno o he hecho una hora menos de lo que tenía que hacer va por ahí tú lo recomiendas ¿verdad? yo creo que es bueno o sea pensemos de nuevo en nuestro legado ancestral pues al final ayunar era lo más natural del mundo no es casualidad que todas las religiones propongan algunos espacios de ayuno y si sumamos esto a toda la evidencia científica de estos que se ha ido acumulando estos años pues los beneficios del ayuno están claros mira yo para mi podcast entrevisté a Ana María Cuervo que es una de las científicas más reconocidas en el mundo del anti-aging del anti-envejecimiento y ella pues lo estudia cada día ¿no? o sea ve los efectos del ayuno intermitente en ratones y en humanos con medidas concretas tenemos un montón de metanálisis que hablan de los beneficios del ayuno pero como todo o sea yo entiendo que haya detractores que les preocupe sobre todo el aspecto más psicológico ¿no? y sin duda o sea ninguna intervención ningún protocolo ayuda a todo el mundo hay personas que puede ser que el ayuno les genera ansiedad que pueda aumentar el riesgo a un trastorno de la conducta alimentaria bueno no te voy a decir que esas personas no existan pero hablamos de casos muy puntuales de personas que tienen una una predisposición muy específica para eso pero pensar que el ayuno intermitente como tal pueda disparar trastornos de la conducta alimentaria o tenga algún problema en ese sentido es absurdo ¿no? insisto también he entrevistado a psicólogos a psiquiatras en mi podcast y un poco la la posición común es bastante unánime en el sentido de que esto no ocurre de que los beneficios superan a posibles riesgos pero insisto que haya casos particulares que tengan que hacerlo con más cuidado o personas que han tenido algún trastorno de la conducta alimentaria deban hacerlo con más cuidado no digo que no pero poniendo la balanza los beneficios y los posibles riesgos los beneficios en general son muchísimo mayores bueno hemos hablado de la similitud entre hombres y mujeres vamos a hablar un poco de las diferencias que también algunas cosas hemos mencionado al principio del podcast pero no hemos entrado en el tema de las hormonas que claro ahí hay una diferencia muy importante muy relevante y quizás eso es lo que nos hace a nosotras por ejemplo que nos cueste más ganar musculatura nos cueste más perder grasa sí o sea evidentemente hay diferencias y no solo hormonales que también hay diferencias anatómicas hay diferencias seguramente psicológicas y eso también debemos tenerlo en cuenta a ver de manera natural las mujeres tienen menos masa muscular que los hombres y tienen más grasa que los hombres como tú decías antes al final sois las responsables de traer bebés al mundo eso requería mucha energía y por tanto la naturaleza os premio entre comillas con esa grasa extra que tiene además no solo es más grasa sino tiene un patrón distinto en el caso de las mujeres las hormonas el estrógeno hace que esa grasa tienda a acumularse en la zona de los muslos de los glúteos mientras que en los hombres pues es más grasa abdominal y eso es bueno para las mujeres porque esa grasa esa grasa visceral que se acumula más en los hombres es mucho más peligrosa que la glúteo femoral porque esa glúteo femoral pues sabemos que es menos peligrosa metabólicamente y estaba diseñada un poco como el alimento para los bebés o sea es un poco más más genética después las mujeres tienen mucha menos testosterona que los hombres tienen como 20 veces menos testosterona pero y esto es importante al contrario de lo que se pensaba hasta hace poco no hay mucha diferencia en términos de ganancia muscular porcentual o sea me refiero con el mismo entrenamiento quizás el hombre gana un 10% de masa muscular y la mujer un 8-9% o sea en términos porcentuales es muy similar porque el estrógeno tiene un papel también anabólico pero ¿qué ocurre? que como la mujer parte de un nivel de masa muscular muy inferior sobre todo en el cuerpo superior pues la ganancia total de masa muscular va a ser bastante menor en la mujer que en el hombre ¿vale? por eso insisto una mujer no se va a poner como un hombre porque no tiene suficiente músculo de partida para llegar a eso por que haga el mejor esfuerzo ¿no? y muchos de los físicos que veíamos sobre todo en los 80-90 de mujeres muy musculadas en el 90% de los casos o más era por el uso de esteroides no eran físicos que se logren de manera natural en el gimnasio aunque te pases ahí 3 horas al día levantando hierro ¿no? entonces las diferencias hormonales van por aquí sobre todo y después hay diferencias por ejemplo sabemos que las mujeres oxidan algo menos de proteína y de carbohidrato y oxidan algo más de grasa entonces podrían comer un poquito más de grasa porque sus requerimientos de proteína y de carbohidratos son menores son más resistentes a la fatiga que los hombres y podríamos adaptar los entrenamientos para la mujer aumentando un poquito las repeticiones que hacemos en cada serie podrían incluso entrenar con un poquito más de frecuencia que los hombres entonces hay particularidades por supuesto pero como decíamos antes ¿no? es 80% igual quizás 20% de diferencias tanto hormonales fisiológicas que podrían justificar hacer esos pequeños cambios tanto a la alimentación como al programa de entrenamiento es que justo el otro día me hice la prueba de esfuerzo me había hecho otra hace 5 años y mi porcentaje de grasa corporal había subido un 3% del 16 al 19 y digo pero vamos a ver si estoy entrenando igual ¿por qué estoy subiendo la grasa corporal? no lo entiendo mi teoría es que la edad también va ahí haciendo sí a ver la edad por supuesto influye influye en todo ¿no? de todas maneras soy bastante escéptico ¿cómo te hiciste el test? el test típico de bioimpedancia con el con el como se llama el pliómetro el pliómetro sí eso eso está mejor pero siempre hay margen de error o sea si hablamos de de cambios del 2-3% puede ser perfectamente puede ser perfectamente un error normal que tuvieras en realidad antes un 1% más de lo que pensabas y ahora 1% menos de lo que pensabas y que en realidad esta es muy parecida pero sí yo no tengo ¿cómo? que tengo esa percepción digo tampoco he cambiado por eso yo me fío más de las fotos y del espejo que de lo que diga el plicómetro o la bioimpedancia de hecho la bioimpedancia te puede marcar más o menos 3% de un día para otro simplemente porque estás más o menos hidratada entonces hay que tener en cuenta que las medidas hay que tomarlas con un poquito hay que cogerlas con pinzas pero sin duda la edad para hombres y para mujeres pues dificulta todo y en las mujeres como decía antes es mucho más marcada a partir de la menopausia porque los hombres la testosterona va bajando de manera muy gradual en las mujeres quizás en un espacio de 1 o 2 años los estrógenos se desplomen y como decía antes los estrógenos tienen un papel importante es una hormona anabólica también y por tanto puede influir bastante en la composición corporal y vemos que muchas mujeres a partir de la menopausia pues la propia distribución de la grasa cambia y empiezan a adoptar un perfil más masculino como más grasa visceral y al revés hombres que engordan mucho que baja la testosterona o que la testosterona se convierte en estrógeno por un proceso que se llama bueno por una enzima que se llama aromatasa pues vemos que los hombres empiezan a acumular más grasa en la zona gluto-femoral entonces estos cambios hormonales bien por la menopausia bien por el exceso de grasa o lo que sea puede cambiar precisamente el patrón de acumulación de grasa y ya que estábamos hablando del tema hormonal obviamente tengo que tocar el tema de la menstruación porque oye al final es una cosa muy relevante para las mujeres y obviamente también podríamos hablar de la menstruación en un único capítulo pero lo vamos a tocar brevemente yo creo que yo lo noto por ejemplo a la hora de hacer ejercicio el tema de la menstruación lo noto muchísimo y es algo que mi vida diaria no notaba pero en cuanto empecé a hacer ejercicio hace unos años noté esos cambios a la hora de que los días que ovulas estás más floja la semana previa a bajarte en la regla pues también estás más floja luego sin embargo tienes más energía pero claro por otro lado dices o sea nos tenemos que volver locas para alimentarnos y para entrenar en función de la menstruación como dices yo creo que no o sea creo que es hilar demasiado fino pero si se pueden hacer ajustes o sea yo por ejemplo tengo un programa específico para las mujeres que es de la espartana y ahí doy algunas ideas para entrenar y para comer según el ciclo menstrual pero que pasa que por un lado como dices tampoco merece la pena las ganancias hablamos de ganancias pequeñas haciendo ajustando el entrenamiento y la alimentación al ciclo menstrual o a la fase del ciclo menstrual y por otro lado que hay muchas variaciones o sea podemos hablar de un ciclo menstrual típico pero casi ninguna mujer tiene un ciclo menstrual típico siempre hay variaciones el síndrome premenstrual pues unas mujeres lo tienen muy marcado y otras ni se enteran algunas mujeres justo en la ovulación están súper fuertes de hecho y otras que como quizás en tu caso estéis un poquito más flojas entonces hay ciertos aspectos generales porque al final más o menos si hay cierto ritmo que siguen las hormonas ¿no? la progesterona pues tienen curvas más o menos predecibles pero ves si graficas en una gráfica las curvas hormonales de 20 mujeres vas a ver 20 curvas distintas vas a encontrar patrones por supuesto pero van a ser 20 curvas distintas entonces podemos dar recomendaciones generales por ejemplo sabemos que durante la fase folicular pues previa a la ovulación hay mejor sensibilidad a la insulina hay un mejor uso del glucógeno el metabolismo sin embargo está un poquito más bajo ¿no? y tiene sentido quizás aquí hacer entrenamientos un poquito más más de hit un poquito más intensos la fase lútea pues se reduce sin embargo la sensibilidad a la insulina se tiende a oxidar más grasa aumenta el metabolismo y quizás aquí podemos aprovechar también para hacer un poquito más de cardio pero también suele ocurrir que durante la fase sobre todo previo a la menstruación pues también aumenta el apetito ¿no? entonces vale tienes un metabolismo más alto pero también tienes más hambre entonces una cosa suele compensar la otra entonces como digo podríamos hilar más fino y en el programa este de guerra espartana pues explico un poco más algunas ideas para aprovecharlo pero recomiendo tampoco volverse loca o sea al final y guiarse un poco más por las sensaciones lo que tú dices que hay días que te sientes un poquito más floja oye pues baja la intensidad y ya está tampoco te tampoco hay que volverse va por ahí hay que ser realista por ejemplo mis hermanos corren rapidísimo y yo soy muy lenta te prometo yo me apunte a correr con un grupo con un entrenador para hacer tema de series farlec y cosas así que porque si no yo me acomodaba salir a correr por Gijón y pues eso 10 kilómetros 12 kilómetros pero no mejoraba los tiempos yo me he dado cuenta que tengo un tope y es que yo si voy por debajo de 5.30 voy que me muero pero es que mi cuerpo no tira más que eso si no podrías hacer que tire más pero lo que tú dices lo que ganas versus lo que pierdes si de repente para correr un poquito más rápido pues dejas de disfrutar el entrenamiento y por tanto restas adherencia que al final sabemos que es la clave de todo pues no compensa entonces hay que buscar ese equilibrio entre la teoría entre lo que la teoría nos dice que es lo óptimo y la realidad de lo que sabemos que podemos hacer e incorporar en nuestro día a día sin volvernos locos y manteniendo esa adherencia y ese disfrute que en el fondo es la clave esto lo decía Mario en uno de los podcast si te puedo llevar a Kenia y tenerte ahí entrenando no sé cuántas horas al día y vas a mejorar pero tu realidad es tus cuatro hijos tu trabajo tú no sé qué o sea hay que adaptar un poco las circunstancias personales de cada uno y lo que pueda llegar a hacer porque no se trata de estar obsesionados yo siempre digo que al final el entrenamiento tiene que estar al servicio de nuestra vida no al revés no a nuestra vida al servicio del entrenamiento a ver si eres un atleta de élite pues tendrás que condicionar toda tu vida para lograr mejorar una marca pero para el común de los mortales pues el entrenamiento es una forma como digo de mejorar nuestra vida por todo lo que hemos dicho antes y si tenemos que darle la vuelta a nuestra vida para entrenar como que estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos efectivamente oye Marcos muchísimas gracias te volveré a llamar para la segunda temporada perfecto pues la próxima te propongo hacerla ya en vivo cara a cara aprovechando que somos vecinos casi que fuerte muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a ti un abrazo bueno pues vaya vaya entrevista la verdad es que en todos los podcast que hemos hablado de ejercicio físico han incidido muchísimo en el tema de la fuerza y bueno vamos a pasar a comentar un poquito esta entrevista que tengo un invitado para hablar de este bueno para comentar un poco lo que hemos escuchado bueno el invitado el invitado es Alfonso que va a ser invitado siempre va a ser colaborador directamente eres colaborador oficialmente o sea puedo poner el linkedin que es el colaborador de podcast exacto lo puedes poner el linkedin que oye estabas en la entrevista como si yo estuviera escuchando a Bon Jovi más o menos sí sin gritar totalmente o sea Marcos muy fan super fan Alfonso es que super fan yo le tenía a Marcos apuntado como una de las posibles entrevistas pero cuando llegaste dijiste no hay que escribirle ya para esta temporada es que me anticipé es decir la gente que lo sepa como le escribiste tú totalmente o sea salió de mi iniciativa de empleado nuevo me cuente totalmente a mi jefa y dije a Marcos hay que traerlo ya porque fuera de bromas aparte de este pero además a mi Marcos me parece un bueno tú lo sabes tú lo sigues desde hace mucho tiempo en redes no sigo mucha gente y demás pero a Marcos sí que soy de esa gente que sigo desde hace años me he leído comprar sus libros estoy suscrito a la newsletter o sea realmente es un tío que a mi me parece super interesante pongo en práctica muchos de sus consejos bueno en fin a mi una de las cosas que siempre me gusta resaltar es el tema del ejercicio de fuerza soy muy pesada con esto lo que pasa es que claro como yo nunca hice deporte hasta hace a mi me gusta mucho más el testimonio de Marcos y yo creo que nos ayuda a los dos porque tanto tú como yo nunca fuimos especialmente deportistas empezamos en esto el deporte un poco talluditos en el recreo no fuimos nunca tú y yo deportistas empezamos bastante tarde y yo creo que empezamos como todo el mundo pues con ciertos mitos con errores corriendo solo sí y gente pues como Marcos a mi personalmente me ayudó a enfocar digamos a entender mi cuerpo de otra forma un poco el menos es más pero haciéndolo bien el no centrarme solo en un factor sino tener un bueno un cuerpo completo y sano a mi sinceramente me bueno me ayudó bastante y me ayuda a leerle no soy ejemplo de nada pero a mi cuando alguien cada vez me pregunta alguien oye tú yo digo yo no tengo ni idea yo siempre digo Marcos 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 muchos de los selleros que tienes me los debes a mí 10 o 20 amiguitos míos y familia por lo menos porque yo en cuanto alguien me pregunta algo digo yo a mí no me preguntes y lo lanzo para Marcos yo tengo que hacerle más caso a Marcos porque es una evidencia que tú te pones en bañador y la gente te mira como en plan oye y yo me pongo en bañador y a mí no me miran igual pero eso no es lo importante totalmente totalmente pero eso no es lo importante el cuerpo funcional estética a ver que está muy bien lo de la estética a ver y una cosa la realidad es que a la mujer nos importa mucho la parte estética y esa es la razón por la que yo por ejemplo empecé a hacer ejercicio tenía que recuperarme de tres embarazos seguidos en cuatro años y yo me lanzé y siempre lo digo yo me lancé a hacer deporte por verme físicamente bien después de tres embarazos pero a mí me gusta que y lo veo la última vez que estuve en tu casa que ya tengas que hayas perdido el miedo a coger peso o que hayas comprado tus pesas en casa o que me preguntes es decir que que veas como eso ya como parte del entrenamiento y que te guste incluso que lo disfrutes porque yo tengo el recuerdo yo cuando empecé en el gimnasio ya hace no sé siete o ocho años y tengo el recuerdo cuando empecé en ese momento iba con una chica y y es que ella tengo el recuerdo no se acercaba a la zona de pesas era como como si como si el suelo fuese lava en la zona de pesas o sea igual y si ella acababa en su zona me avisaba por por teléfono móvil no fuese a ser que fuese a avisarme a mí a la zona de pesas y se le pegase algo o sea es un miedo que y yo pues si lo hago mi experiencia a las chicas a las mujeres que pierdan un poco ese miedo a coger a coger pesas es que no doy fe de que no es fácil o sea no es fácil señoras llevo ocho años levantando cierro levantando hierro y comiendo como animal y sigo teniendo unos brazos de prepuber es decir no es tan fácil ponerse cachas y ponerse tal y nosotras mucho ya lo dijo Marcos o sea nosotras tenemos más más dificultad para ganar músculo y entonces es que no es fácil ganar músculo en las mujeres no es fácil con lo cual pues pensemos en el ejercicio de fuerza como algo que nos va a ayudar cuando seamos mayores a tener la libertad de movimiento que decía él y sobre todo teniendo en cuenta el tema de la menopausia que claro nosotros a cierta edad lo vemos como muy lejos bueno pues oye Alfonso muchísimas gracias por tu aportación a esta entrevista es genial que haya sido la primera la de Marcos siendo tu fan de Marcos ahora ya te voy a dejar te voy a acompañar ¿vale? pero te voy a dejar un poco tu sección a ver que a ver que nos traes ¿vale? venga estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa el rincón del gafapasta porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo bueno bueno pues aquí está mi sección podemos llamarlo un poco marrón la verdad Carmen llevaba tiempo desde el principio queriendo hacer una sección un poco con un toque cultural recomendaciones y demás y bueno yo creo que aspiraba a contratar a alguien con un poco más de de enjundia y como no nos llegaba el presupuesto para contratar a Antonio Gasset pues dijo bueno pues mi hermano que lo tengo aquí muy a mano no pero vamos a ver que no tienes nada que envidiar que es que tú controlas mucho de muchas cosas no no digas esas cosas porque igual la gente se espera algo que no es entonces tú has creado encima una expectación un hype que dicen ahora los milenias y ahora llego yo y la gente dirá que nos cuenta este chaval bueno a ver pues cuéntanos a ver resumiendo esta sección va a ser un poco recomendaciones culturales mías no sé recomendaciones culturales me suena como muy pedante yo recomendar algo cajón desastre sí yo hablaré un poco aquí de podemos hablar bueno lo voy a decir esto voy a contar a la audiencia tú me has censurado esta sección yo el primer día llegué yo esto me lo tomé en serio que lo sepa todo el mundo yo llegué con mi libretita ¿te acuerdas? a tu despacho como Murphy Brown y dije en plan quiero hablar de esto y la jefa me dijo esto va a ser muy intenso demasiado arriesgado Alfonso baja un poco el nivel de friquismo y dije vale bueno pues volví con un par de temas y al final pues Carmen me dijo venga este me gusta y nos quedamos con este pero desde aquí digo a la audiencia que se atreva y que dé feedback si la gente le gusta y si quiere llegar un poco más lejos y tratarte un poco más más frikis porque aquí podemos hablar un día de ópera pero podemos hablar también de cómics podemos hablar de algún videojuego y enlazarlo bueno pero hay que tener en cuenta que el perfil de personas que nos siguen también bueno yo estoy convencido de que hay más friki de lo que Carmen piensa en el interior de muchas audiencias estoy seguro así que valor bueno hoy el tema aprobado por la jefa básicamente pues van a ser bueno yo creo que es un empezamos por cine que es un es un género más agradecido porque os puedo poner trozos de alguna película y demás el tema escogido es la radio que nos parece como un buen motivo para iniciar esta sección entonces voy a hacer mis tres recomendaciones sobre películas en el mundo de la radio muy original no sé poco coñazo pero se puso el coñazo en podcast sí venga eso sí depende cuando lo escuchéis si lo escuchas en horario infantil es un peñazo si lo escucháis de noche es un auténtico coñazo pero bueno a lo seguro recomendación tres películas del mundo de la radio la primera es efectivamente good morning Vietnam a ver uno porque es una buena peli segundo porque yo creo que a los fans de Robbie Williams es una buena forma de homenajearlo tercero porque sinceramente llevo toda la vida queriendo poner este corte o hacerlo yo el good morning Vietnam así que solo por eso ya iba a estar aquí ya mereció la pena totalmente bueno te cuento básicamente es una película ambientada en la guerra de Vietnam cuenta como un locutor de radio con unas ideas un poco extravagantes y con un estilo un poco polémico pues choca con el con digamos con los altos mandatarios del ejército a la gente a la que le haya gustado el club de los poetas muertos que también es Robbie Williams pues le recordará un poco cambiando digamos reclutas por por niños y cambiando el oculto por profesor va un poco por ahí así que primera recomendación gracias que además tiene una canción preciosa no podemos poner canciones porque no queremos que nos chapen esto pero bueno básicamente la canción es la de ¿te atreves? es que quiero decir que vamos a cantar aquí and I think to myself what a wonderful world si no nos cierran por poner ese corte pero nos cierran por cantar nosotros por ponernos a cantar porque esto ya es lamentable bueno resumiendo esta es una canción preciosa todos la conocéis que como dato es una canción es decir esta película se ambienta en el año 65 y esta canción se estrenó en el 67 entonces leí a la entrevista a Barry Levinson que es el director de la película que estaba hasta las narices de que los típicos frikis le dijesen es que la película se estrenó en el 67 y o sea la canción se estrenó en el 67 y la película se ambienta en el 65 y él te dijo a ver soy totalmente consciente de que esa canción no sabía tal pero es tan bonita y pega tanto que el locutor que el protagonista se la pusiese a los soldados en Vietnam que me salté me pasé por el forro con perdón el tema cronológico y la metí en la película así que ole tú Barry Levinson primera recomendación venga la segunda que se nos va el tiempo segunda recomendación joyita dentro audio sí señores amigos y de los otros como cada noche aquí está solos en la madrugada un espacio oportunista cínico y reaccionario hecho por desesperados para desesperados pero nada no preocuparse sin amor sin amistad sin coñazos sin ninguna de esas cosas maravillosas que tienen los programas nocturnos lo más sangriento que nos permite la censura y la dirección por no tener no tenemos ni erotismo que ahora se lleva tanto la película es solos en la madrugada es una película de 78 y sí es una película voy a poner una joya nacional es una película española y es una película de Garci a ver señores por favor que aguante la gente porque ya estoy escuchando los bostezos y la gente descolgándose Garci Garci que es un director que a mí me gusta entiendo que a alguna gente igual le puede echar un poco para atrás por su estilo que igual lo encuentre un poco rámido antiguo pero la verdad es una peli muy valiente es una peli que te aporta mucha información sobre el momento de la época es decir es una película que es insisto de 78 se acaba de aprobar el partido el partido comunista aquí en España está a punto de salir la ley del divorcio hay referencias al momento ese de la transición se nombra a Fraga pero también se nombra a la pasionaria Garci le da todos le da palos a la iglesia le da palos a la derecha a la izquierda es una película valiente trata de un locutor de radio de un programa de la madrugada que está súper quemado con la realidad con su vida y entonces el vuelca en los mejores momentos de la película mira si no la encontráis por ahí o si no queréis hacer esfuerzo de sacrificar hora y media de vuestra vida os recomiendo que busquéis por lo menos ciertos trozos que están colgados no nos va a costar mucho que son los monólogos de él hablando de micrófono hablando a su audiencia el cabreado y desencantado de la realidad porque además él fuera de la radio pues saca de divorciar de una mujer de la que sigue enamorado está saliendo con una chica que es mucho más moderna que él y que le da 50.000 vueltas en temas de pues digamos de ideología de sexo y demás tiene una compañera de trabajo que está enamorada de él esto no es spoiler porque es el del minuto cero y de verdad los mejores momentos es él hablando parado delante del micrófono y hablando a la audiencia diciendo a ver tú Paquita manda a tomar por saco a tu marido si estás harta de él o habla como a un hipotético oyente diciendo que estás harto de tal pues ya está es una película muy valiente más valiente de lo que muchos pueden recordar y que creo que está un poco olvidada así que animo a la gente a que la recuerden y además y no me cortes Carmen que sé que nos vamos de tiempo bueno de Garci por cierto recomiendo tengo aquí un libro de él porque Garci es aparte de buen director es un gran cinéfilo y escritor y esta película además tiene otra canción que me hace un temazo si yo te canto esto Javi vas a tener que cortar un poco porque estoy pensando en la canción de ¿cuál es la canción de Ghost? la de oh my love my darling vale tú piensas y dices tú esa es la canción de de Ghost sí mentira esa canción la utilizó Garci años antes es decir Garci pionero o sea antes de que cogiesen esa canción que la rescatasen para Ghost en los 70 casi 80 Garci ya la estaba usando para cerrar esta gran película así que hay que dar y última recomendación y última recomendación y evidentemente esta es la más esperada la más típica pero toca hacerla previsible lo siento dentro audio y nunca he olvidado a toda aquella gente ni a ninguna de las voces que solíamos escuchar por radio aunque a decir verdad con el paso de cada noche vieja esas voces parecen alejarse cada vez más y más días de radio de Woody Allen película del 87 las cojo porque Woody Allen no sale de esta película con lo cual es disfrutable insisto tanto para los fans de él como para los que igual les echa un poco para atrás ese personaje típico de Woody Allen de neurótico y demás es una película que es pura nostalgia que se desarrolla en los años 40 yo que he leído recientemente tengo aquí también la autobiografía de Woody Allen yo estaba leyendo el año pasado la autobiografía de Woody Allen a propósito de nada y los primeros episodios que hablan de su infancia es que lo estás leyendo y estás viendo la película y me acordaba de días de radio porque te habla un poco de los años 40 de ese Brooklyn de ese niño con los familiares tan extraños y demás es una película muy bonita además yo creo que para que las generaciones de hoy en día entiendan un poco lo que para nosotros quizás fue la televisión las generaciones de hoy en día pues pensarán en ellos que ahora mismo pueden escoger el entretenimiento que quieran se lo ponen cuando quieren y demás y nosotros les hablamos de que nos convocábamos a la televisión a las 10 de la noche porque era cuando tal pues para nosotros es un poco parecido hacer este ejercicio histórico de decir la gente de los años 40 pues se sentaba litúrgicamente delante de la radio a escuchar todo aquello así que esa es la recomendación con la que acabo muy bien ¿alguna cosa más? ¿qué tal lo he hecho? bien muy bien la verdad tienes que resumir un poco más pero bueno eso lo iremos controlando con él vale eso quiere decir que va a ser mi última colaboración aquí muchas gracias gente gracias yo tengo es decir yo si salo adelante esta sección que por un lado ojalá y por otro lado oye pues igual no porque así trabajo que me ahorro pero si salo adelante yo tengo grandes ideas me gustaría escuchar recomendaciones de la gente que la gente me haga me dé consejos y demás no sé ir más allá ser valiente un sorteo te lo juro pero sortear cultura o sea sorteo yo de mi bolsillo lo digo no sorteos de sortear cremas y demás sorteo libros sorteo entradas para eventos me puedo venir muy arriba o sea mi hermana ahora mismo me está poniendo cara de estás en la calle o sea ¿estoy despedido? no no vale no pues nada hasta aquí mi sección bueno pues aprovechando que no estoy despedido gracias jefa os recuerdo que podéis aparte de recomendaciones para mi sección y demás y alguna ayudita os recuerdo que podéis seguir haciéndome llegar como habéis hecho estas semanas comentarios y preguntas para Carmen a poder ser por favor notas de voz yo siento ser pesado pero esto es un podcast tienes un punto y esto tiene que ser como decimos aquí orgánico como se dice en el medio yo es que ya me vengo muy arriba y ya orgánico orgánico entonces en vez de leerlo yo pues queda muy bien si la gente se anima y ya que estoy pasando la vergüenza torera yo de ponerme delante de un micrófono pues oye que la gente me mande audios a poder ser cortitos y exacto preguntas a Carmen de redes oye Carmen ¿qué tal llevas que a la gente igual te reconozca en algunos momentos? ¿crees que sobrespones demasiado tu vida? preguntas profesionales oye ¿volverías a a la prensa al corazón? que yo sé que has estado ahí oye cuando estuviste en Antena 3 conociste cosillas así más personales feedback en general del programa oye os recomiendo que entregáis a gente más tal o la semana pasada entrevistáis a no sé quién y yo creo que no lo le diste sin enfoque cajón cajón desastre cajón disastre más bien así que atreveros con todo por cuestiones de tiempo solo hemos podido rescatar dos dos audios aquí va el primero hola Carmen hola Alfonso soy Diana seguidora de ambos y la asturiana como vosotros si me lo permitís voy a lanzarme con dos preguntas en lugar de una ahí va la primera ¿alguna vez algún seguidor de alguna red social o alguien que te ha parado por la calle que ha hecho enfadar tanto con su actitud o comentario que acabaste pensando dios ¿por qué no me habré hecho yo confitera? ¿y qué ocurrió? la otra pregunta es para ti también Carmen por supuesto pero Alfonso puede poner su granito de arena si quiere ¿cuál de los dos nuevos compañeros de trabajo crees que pensara primero pero ¿quién me mandaría a mí? ¿tú harta de sus audios mañaneros y su obsesión por la organización milimétrica o Alfonso desesperado porque te dispersas cada vez que se pone intenso? muchas gracias un saludo chicos enhorabuena por este trabajazo que hacéis vas a acabar tu harto antes que yo seguro no, no por nada pero porque tú lo de que yo me disperse no lo llevas bien en plan no puede ser que le esté diciendo otra vez esto ¿en qué estaba pensando cuando se lo dije la otra vez? es que esto es muy heavy es decir yo esto lo dejaremos para un especial pero te elita lo de mi prima aquí o sea muy serio muy serio yo también tengo lo mío ni uno es tan ni yo soy tan cuadriculado ingeniero pero tal ni ella es tan dispersa pero sí que nos viene bien también o sea tener las dos la persona así que se dispersa y que tiene la cabeza en mil cosas tal y la que pone un poco de orden y un poco de bueno pues eso totalmente buen combo y lo otro que te preguntaba Diana por cierto muchas gracias dices que seguidora mía también háztelo mirar te preguntaba ella a ti si alguna vez había sido la gente incómoda no igual más cuando estaba en la tele pero porque era más jovencita y salía por la noche y entonces bueno pues claro eran 25 26 años sales en la tele y bueno algún petardillo nocturno pero no 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 en general no y en redes nada la gente cuando te para es para para darte un cariño y decirte unas cosas que es flipante o sea yo decía que era el hermano de la de la del programa de la de la TPA pues gracias Diana y tenemos insisto por tiempo venga segundo y último audio de una seguidora un oyente de Carmen hola Carmen me gustaría preguntarte si en algún momento te has planteado volver al periodismo tradicional lo echas de menos y si volvieses que te gustaría más hacer televisión radio o prensa un besito pues mira me gustaría solo solo si el proyecto me erre que te encantase si no no porque es que estoy encantada haciendo lo que hago o sea es otra forma más de ejercer el periodismo pues al final yo soy licenciada en periodismo y luego hice un máster en gestión de redes sociales o sea que realmente estoy súper enfocada a lo que estudié ¿quién me lo iba a decir? porque sin embargo yo tuve ahí como una visión hace ocho años porque dije a ver las empresas digo cada vez van a tener que comunicarse más a través de redes sociales va a tener que haber perfiles súper profesionalizados de eso porque en los canales de comunicación no es lo mismo trabajar y hacer algo para la tele que hacerlo para una red social y cada red social tiene un lenguaje distinto una forma de hacerse las cosas o sea que realmente tuve ahí como una visión que sabes que venía de la tele de ser presentadora y tal y dije voy a hacer este máster lo que no me imaginé es que yo misma pensé que trabajaría para alguna empresa encargándome de su comunicación a través de redes sociales yo volvería solo en caso de alguna cosa puntual que me encantase pero ¿y a qué formato? a ver a mí me encanta la tele a mí me gusta muchísimo la tele radio nunca he hecho la estoy haciendo ahora como quien dice por primera vez y la radio me bueno he locutado mucho en Antena 3 pero bueno no era radio como tal era multimedia yo en Antena 3 hice multimedia yo ya estaba hace muchos años ya entrando en las primeras cosas relacionadas con internet pues yo escribí yo quiero que escribes a mí mira puede que sea como escribes ya pero ¿sabes qué pasa? que o es algo que dices escribo yo sobre lo que quiero y me apetece o cuando estás obligado a escribir sobre ciertas cosas pues no ya no te tira tanto entonces bueno pues eso volvería depende para qué pero que como estoy estoy muy bien y no lo cambio genial yo ya para cerrar aquí mi intervención muchas gracias a la gente que se ha animado a mandar cosillas y demás seguid haciéndolo por favor porque al final nos alimentamos del feedback de la gente y de vuestra audita así que nada yo no sé si será mi última intervención aquí no 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 te voy a castigar no te preocupes no te voy a castigar yo nada agradecerte pues nada este pequeño marrón que me ha caído y que estás encantado de la vida sí y si a la gente pues le gusta pues volveré o sea hacérselos saber a Carmen mandadle vuestro feedback acribilladla mensajes que si no no pasa nada o sea yo vuelvo mi hermana me tiene en un desván encerrado encadenado me sube un cubo con cabezas de pescado y de vez en cuando pues me va a ir sacando para esto del podcast que si esto no triunfa no pasa nada que yo me vuelvo al despacho al desván y me sigo encargando un poco de la parte de atrás que es lo que suelo hacer y ya así que nada mil gracias calmecita y yo también Alfonso te quiero nada yo recordaros que podéis seguirnos escuchando en las plataformas habituales porfa suscribíos en las plataformas porque así cuando salgan los capítulos y episodios pues vais a estar al tanto y recordad que en redes sociales estoy como no soy una drama mamá un beso y hasta la próxima y no soy un beso